Me encuentro acá en galerías con unos amigos y aquí tenemos a alguien que nos ha visitado de Estados Unidos César, Jonas, ¿cómo te sentí andar acá en tu país? Pues me siento un poco diferente porque ya tenía muchos años de no venir por acá pero gracias a Dios bien aquí con mis hermanos, amistades y un poco diferente a El Salvador pero bonito ¿Qué le puedes decir a todos tus paisanos al ver un centro comercial? ¿Caminemos como galerías? No, El Salvador no le tiene envidia a Estados Unidos porque creo que está bonito Hay muchas cosas que tenemos allá en Estados Unidos muchas cosas de aquí, más diferentes, más saludables, la comida y también pues como ustedes pueden apreciar aquí hay muchas cosas, aquí tenemos muchas cosas que allá uno dice no hay, y si hay, un poco más económicas Por ejemplo, hasta tenemos Starbucks, ¿verdad? Cosas que allá gracias a Dios hay Este, si ustedes pueden ver, aquí está Papa John también que allá hay, no es por darle publicidad pero cosas que uno dice, oh allá no hay, ¿no? Cosas que yo nunca pensé que aquí iba a hallar y digo yo, pues esas cosas para qué voy a venir a comer, si allá hay Ok, inclusive hay muchos que piensan que nosotros estamos en era cavernícola que no hay tecnología en El Salvador, ¿verdad? No, pero no, creo que no, ahí pueden ver toda la tecnología Pueden ver como nuestro amigo César acá lo ha descrito El Salvador tiene lo suyo también, tiene muy lindos centros comerciales pero más que todo eso, ¿verdad? Es necesario invertir acá en el país, ¿verdad? Sí, porque la inversión, pues, este, así ayuda al país a mejorar un poco, ¿me entiendes? Y, pues, como dicen, dicen mucho que el país está arruinado El país no está arruinado Bueno, gracias El país nunca ha estado arruinado En todo el mundo está arruinado Y en todo el mundo hay delincuencia No solo aquí Ok, ¿y cómo te has sentido, hablando de delincuencia ¿Cómo te has sentido estando acá en esta Semana Santa? Pues, bien, seguro, pues, son zonas Que es común en cualquier país que vas a encontrar En cualquier país Puede estar uno en Estados Unidos Como ahí donde yo soy Puede estar en Oakland Ahí hay diario Hay delincuencia No solo en los países de un país Bueno, amigos, gracias por compartir, César Estas impresiones suyas Como puedes ver, acá estamos en el Centro Comercial Galerías En El Salvador Donde también tiene lo suyo Pueden apreciar acá Lo que son las bellezas arquitectónicas Que hay Puedes venir a comprar Piezas de artes Comida Y otras cosas Y divertirte sanamente Con tu familia Así que recuerda Que aquí en El Salvador Te espera Puedes venir A visitarlo A disfrutar De todo lo que ofrece Nuestro querido país El Salvador Así que con estas imágenes Me despido Para todos ustedes Jason Galvez